Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, yo estoy ahora en la ciudad de São Paulo, una gran ciudad. Y desde aquí yo tengo un mensaje para ti y para tu familia. En la Palabra de Dios nosotros encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, una cita muy importante, muy interesante, que dice Tú sabes que nosotros vivimos en tiempos difíciles, en momentos en que cada persona, cada ser humano, hombre o mujer, joven o niños, todos estamos cansados, todos vivimos cargados. Y a veces, cuando estamos delante de una situación muy difícil, la tendencia es pensar en hacer algo mal. Hay personas que intentan luchar con las fuerzas humanas para alcanzar la felicidad. Otras personas toman una decisión extrema, o sea, pasan a pensar en un suicidio. Y otras personas practican el suicidio. Pero en esta mañana, en este momento, yo quiero invitarte a hacer una reflexión, a pensar un poco. La vida es muy preciosa. Cristo, cuando vino a esta tierra, vino para morir por ti y para salvarte. Así que tu vida es algo muy importante para Dios. No vale la pena morir, no vale la pena vivir una vida de tristeza, una vida vacía. Así que Cristo te hace una invitación para que tú abra el corazón y dé permiso a Jesús para que entre y para que haga un milagro, una transformación, un cambio total en tu vida. Yo sé que tú estás pasando por momentos difíciles. Yo sé que tu casamiento no está bien. Yo sé que no hay paz dentro de tu corazón. Puede ser que haya pasado por noches y noches en claro. O sea, no has logrado dormir, descansar. Has vivido una vida de realmente una herida espiritual. Hay depresión. Hay una situación de desesperación dentro de tu corazón. Mi amigo y mi amiga, Cristo te ama. Tú eres importante para el Señor. Cristo tiene un plan maravilloso para ti. Por favor, no desista. No desista. Levante la cabeza. Cristo está a su lado, entregando y ofreciendo a ti una oportunidad de cambio y de felicidad. Entonces, vení como tú se encuentras. Y Cristo hará un milagro en tu vida, en tu casamiento y en tu familia. Que tengas un lindo día en la presencia del Señor. Señor, en nuestro deseo para ti. Amén.